¡Viva los novios! 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 ¡Gracias! 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 Verna, Anauco y esposa Paderos de regalo sorpresa Comandante de loquines blancos, mi compañero de loquines blancos, mi compañero de loquines blancos, Y ahí no lea Pienzoza Valero de los Pines Rojos Valero de Arreglo de Pamata Marcela Guayro Pienzo de equipo Benita Pienzoza La Marina de Salvaquilla La Marina de Salvaquilla Guayro de los Pines Rojos Guayro de la Marina de Salvaquilla Diz Cáceres La Marina de Salvaquilla Quedas de la Marina de Salvaquilla La Marina de Salvaquilla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.